Acordiones Ya no lloren, bajos estos no se quejen Porque lo que estoy cantando es para el jefe de jefes Eres señor de señores, el único rey de reyes Dejó su trono de gloria pa' morir por mis pecados Vino a sufrir a este mundo, por muchos fue despreciado Por otros fue perseguido, querían verlo derrotado Hoy hay muchos que le cantan a los jefes de la mafia Yo le canto a un rey supremo, el merece mi alabanza Para mi el vivir es Cristo, y el morir me es ganancia Y sabiendo su destino, y cuanto habría de acabar Siempre fue un hombre valiente Nunca dio un paso hacia atrás Demostrándole a la gente Que como el otro no habrá Cuando fue crucificado Ahí la gente se burlaba Pensando que era su fin Que ahí todo terminaba Pero a los tres días de muerto Un poder se levantaba Ya con esta ahí me despido Mi acordeón ya está tranquilo Mi bajoste es tu no llora Parece que han entendido Que aquel que merece gloria Es Jesús mi fiel amigo Es Jesús mi fiel amigo Cómo se levantaba Cómo se levantaba Porque había cuando Veneces La